¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy os traigo un juego que espero que os guste mucho, en el que sencillamente tenéis que ver este vídeo y encontrar seis objetos ocultos en él. Si los encontráis, deja en los comentarios el minuto exacto en el que los has visto. Estos son los seis objetos. Si no los encuentras, no hagas trampas y mires los comentarios de los demás. Y si te gusta el juego, dímelo en los comentarios, dale muchos likes a este vídeo para que hagamos otro más adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos pa' la playa pa' curarte el alma! ¡Cierra la pantalla! ¡Abre la medalla! ¡Suscríbete! Y bebiendo tu cintura, tú le coqueteas, perejo que abuye, me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Pa' que te sueltes, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un sopecoquito y como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te sueltes, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' jurarte el alma, te da la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, bebiendo tu cintura, tú le coqueteas, perejo que abuye Me gusta lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Calma mi vida, con calma, que nada hace falta, si es, estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, te da la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, bebiendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres busca, huye Me gusta lento y contento, cara al viento 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 Música You're too sweet From the satellite From the satellite Muchas gracias por ver este vídeo Si te ha gustado el canal Dale al botón de suscribirte Para poder ver más vídeos sobre animales Y después puedes darle también A este vídeo que dice Youtube Que es el que más te va a gustar Pero venga, hazlo rápido Rápido, rápido, rápido Venga, dale, dale, dale Dale